Muy buenas gente, sean bienvenidos a mi amigo Vir y el día de hoy vamos a presentar un monstruo que me he encontrado interesante hemos visto a los jabalí del juego, no aparezco en la pantalla porque precisamente carga una camisa de color amarilla y no me deja ponerme visible, pero no pasa nada lo interesante de esto es que nos encontramos una especie de jabalí nuevo que dan este tipo de carne congelada, me imagino que alguno de ustedes ya lo va a ver si ha visto este video o ve este video ya lo habrá visto en un momento y nos encontramos con que precisamente al matar a algunos en esta zona de ellos precisamente porque están dentro de hielo congelados no se los pude mostrar porque hubo un apagón en casa y se me fue el video y al matar a ellos me encontré a este tipo, a este, miren entonces dice que es un rey jabalí y está bastante interesante, vale el problema con el mono es que precisamente no hay como forma de pues precisamente, ay mira le entra bastante bien el físico se ha chocado entonces lo importante con el mono este es que precisamente aguanta bastante, vale y tenemos el problema del hielo, vale le pido el problema que representa el hielo lo que casi es casi es imposible esquivarle sus golpes el problema aquí es el de hielo, chingente porque precisamente abajo, miren como está el hielo me puede matar el hielo si me atonto, vale tengo que apurarme a a cubrirme el trasero precisamente por el mono este ya me empezó el hielo la primera vez que apareció, me apareció interesante, la verdad no sé si vuelve a aparecer el mono, pero que te dará cuando lo matemos pero aquí lo vamos a ver, vale es de esas curiosidades del juego en el nuevo parche que me están llamando bastante la atención estamos en parche número 1.2, vale ay huevón me pregunto si es ese un jefe de ah mira, me dieron el logro que te dan en la uva normal que era cazado con un jable ah mira entre más nos acercamos al final supongo que es un jefe de mundo como lo es el lobo vale, ahora me está matando el hielo gente tengo que apurarme porque si no el hielo me va a matar pucha madre pulamos rápidamente uy 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 no veo, no veo, no veo mata reyes dice ah, y me da un chingo de carne esa congelada el problema aquí viene de de que hay que estar pendiente con el hielo porque nos está rompiéndolo al trasero el hielo, vale así que bueno estaba bastante interesante para ser como un pequeño guiño y un jefe debería haberse convertido en un jefe me parecía un buen jefe normal me parece un buen jefe pero bueno chicos eso ha sido el puerito rey espero les haya gustado vivir y es una de esas curiosidades que me ha gustado el nuevo parche así que venga nos vemos hasta la próxima chau chau